Déjame tranquila Tanto le amo, ya no sé qué ver No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me haré falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acaba redañándote Prefiero huirme, entiéndeme No tengo remedio, que no sea muy sano Quítate del medio, ya se te va la mano Pincharme al ouvido para no sentir pena Tampoco hay su piel, no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasía, y por fantasía Y por fantasía me acaricia la boca Ya sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acaba redañándote Prefiero huirme, entiéndeme Algando mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios Otro vez Por la mañana Con la misma mirada Enamorada Con el sol y la cama Emboracharse De esta fantasía ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del dolor Acaba redañándote Prefiero huirme, entiéndeme Lo amor de mí immune Todas vez Buenas noches No te enamores, por favor Inmigo watie amándote Duez o yêu de amor La teoría d'anim Se reen al estadio lo pe 하ía O sea, te enamores